Un sueño hecho realidad. Luego de constantes gestiones y pasado 20 años, 12 familias del asentamiento humano María Parado de Bellido, en Roma, recibieron la constancia de vivienda, que les ayudará a poder realizar trámites de electrificación ante la entidad prestadora del servicio de energía eléctrica. Hoy día hemos recibido de parte del alcalde el apoyo, que son las constancias de posesión, que es un requisito indispensable para poder llevar a trámite lo que es nuestra luz hidrandina, no hacer el trámite en hidrandina. ¿Hace cuánto tiempo ya ustedes están ahí preguntando? Ya son más de 20 años que no tenemos luz y ahorita en estos momentos de pandemia creo que lo más indispensable que necesitamos para la educación de nuestros niños es lo que es la luz, porque a través de ello pueden recibir sus clases virtuales y aparte también nos sirve a nosotros para alumbrarnos en las noches, ya que vivimos cerca a las cañas de cultivo. ¿En esta zona ustedes también tienen agua, desagüe? Sí, sí contamos con agua, desagüe. Lo único que nos faltaba era la luz. Luego de 20 años, ¿cómo es que nace esta exhortación a la autoridad? ¿Acaso con las gestiones anteriores no se ha realizado ese tipo de trabajos? No, en las gestiones anteriores siempre veníamos a tocar puertas, pero siempre se nos cerraba, no teníamos el apoyo. Como dos o tres oportunidades hemos venido con el alcalde anterior y nuestro alcalde que ya en paz descanse, el señor Américo Atoche, vino para ver sobre nuestro plano para poder presentar a hidrandina, pero no contamos con ningún apoyo y quedó en nada, pero como ahora contamos con la ayuda del alcalde que tiene rostro humano, nos está apoyando en lo que es esto del alumbrado. La arquitecto Karim Pérez, jefe de área de Catastro, anunció también que seguirán brindando estas facilidades a otras familias que lo requieran en el distrito de Casagrande. Han sido beneficiadas 12 familias, se les ha entregado sus constancias de posesión para que ellos puedan presentar la antihidrandina como requisito indispensable para que puedan sacar el medidor. La idea es ir cerrando brechas y una de estas es con los servicios básicos. En este caso, el asentamiento humano María Parado de Bellido, 12 familias fueron beneficiadas con ello, el alcalde de su propio peculio, que es alrededor de 400 soles, hizo el pago respectivo de sus constancias de posesión. Estas 12 familias a pedido de ellos, entonces el día de hoy se les entregó, ellos van a tramitar su suministro en hidrandina, también posteriormente el alcalde va a tramitar lo que es el tendido de postes eléctricos porque ellos necesitan, tienen más de 20 años sin energía eléctrica. Haciendo asentamientos humanos que no cuenten con este suministro para seguir cerrando las brechas. En este caso en Roma tenemos bastante de esa problemática, hemos iniciado con el asentamiento humano María Parado de Bellido, esperamos seguir con más asentamientos en este centro poblado que es una de las áreas sensibles, además centro poblados también como son ya sea Moca, ya sea Quinta la Gloria, ir cerrando brechas poco a poco. Agradecidos por el hecho, moradores del sector esperan en lo sucesivo contar con mejoras en su sector. Somos 12 familias que no tenemos luz, el resto por cerca, a redes cercanas a su casa pudieron obtener la luz pero, o sea, fue difícil también para ellos ¿no? Después de estos 20 años es una realidad para tener energía eléctrica, ¿qué viene acá a continuación? ¿Ustedes están representados por una junta vecinal? No, ese también era un requisito indispensable que el municipio nos pidía contar con una junta vecinal para que nos puedan expedir lo que son las costancias de vivencia, ya que nuestro asentamiento humano María Parado de Bellido no cuenta con junta vecinal, el que nos pudo extender este documento fue el alcalde del centro poblado de Roma. ¡Gracias! ¡Gracias!